Hola, bienvenida de nuevo a mi canal y estoy feliz, feliz de estar aquí con ustedes, súper agradecida y les estoy haciendo este vídeo por tres motivos. El primero, el primero es porque estoy gratamente sorprendida, pero es que ya somos 65.000 en YouTube. Increíble, increíble, sí lo sé, 65.000 personas en YouTube y la semana pasada acabamos de hacer 10.000 en Facebook. Y la verdad que no me lo creo todavía, de verdad, en serio, no me lo creo. Yo empecé este canal porque estaba en un momento de mi vida en el cual estaba muy solita, extrañaba mucho a mi familia y la verdad para no pensar, pues se me ocurrió subir vídeos, me encantaba ver vídeos en YouTube, ver a las otras youtubers hacer cosas tan bonitas, me llenaba de alegría verlas y que hicieran cosas tan bonitas y bueno, dije, mira, voy a subir un vídeo de esta cosita que estoy haciendo y fue sorprendente cómo empezaron a poner me gusta, empezaron a suscribirse y yo me quedé un poco alucinada, yo no me lo podía creer. Además que el canal en el cual empecé a subir vídeos era mi canal de toda la vida de YouTube, era un canal que yo tenía para ver vídeos de otras personas, para comentar a otros youtubers y no era un canal hecho para esto. Por eso se llama Joana Rivero, era mi nombre, porque como a todos le ponemos nuestro nombre, son cuentas que creé hace mucho tiempo para ver vídeos y empecé a subir vídeos porque de verdad jamás me imaginé que esto pudiera llegar a tener, a que a la gente le gustara lo que yo hacía y tenerlo y que llegue a este momento, ya hace un año y medio aproximadamente ya me puse en serio y ya lo vi como, esto es verdad, tienes 30.000 suscriptores y les gusta lo que haces. Y entonces ya empecé a subir vídeos más regularmente, hice pues una pequeña introducción y cositas así entre mis experiencias porque yo realmente nunca he hecho curso. Pero si es verdad que me llena de alegría y me encantaría poder dedicarme a esto y no es lo que yo estudié, ni en mi trabajo lo que hago, ni tiene nada que ver, pero me llena mucho, mucho, mucho de felicidad. La verdad que he encontrado un mundo paralelo a mi vida en el cual mi mente se despeja, soy completamente feliz, me olvido de los problemas, me olvido del mundo y es impresionante. Por eso, y como ya somos 65.000 y 10.000 en Facebook, pues yo les quería agradecer enormemente e infinitamente y se los quería agradecer con un sorteo. Y un sorteo, un sorteo que va a ser mundial, un sorteo mundial va a ser para scrap, va a ser materiales de scrap, todos estos materiales, un montón de cosas, papeles, sellos, tintas, flores, cintas, un montón de cosas que les quiero regalar. Y eso es para agradecerles todo el amor, todo el cariño, cada me gusta, cada comentario, cada vez que comparten mis vídeos, la verdad que en serio, no me lo creo y mil gracias. Así que mi manera de darles las gracias, no sabía cómo hacerlo porque yo se los digo siempre, pero quería de alguna manera darles un regalo a, bueno, a una de ustedes, me encantaría dárselos a todas, pero bueno, a una de ustedes y que sea a nivel mundial. No hay restricciones, el envío lo voy a pagar yo, por lo tanto, sin problema. Lo único que hay que hacer, porque de alguna manera tengo que incluir a gente, yo lo iba a hacer ya, pero bueno, de alguna manera tengo que incluir a una serie de personas, personas, es pues básicamente compartir uno de mis vídeos a nivel de cualquier red social o compartir mi página de Facebook o mi página de Instagram, cualquiera de las dos cosas. Y simplemente dejarme una notita en abajo, listo, estoy participando, he compartido en Facebook o he compartido en Instagram. Y de esa manera ya yo sé que estoy participando y ya a final de septiembre voy a ser, pues, no sé, una mano inocente, no sé cómo lo voy a hacer todavía. La verdad es que es una inexperiencia, yo todo esto lo estoy haciendo desde el amor, desde ponerle mucho cariño porque, como les digo, yo no tengo experiencia en esto y bueno, vamos a ver cómo nos sale el sorteo, estoy muy contenta, me encanta regalar, así que estoy feliz. Y nada, y la tercera cosita que les quería comentar es que hace una semana pregunté qué vídeo próximo querían y bueno, siempre les gusta el scrap, les gustan mucho los álbumes, de hecho les encanta, la mayoría me sigue por ello y les gusta mucho, pero suplementamente muchas de ustedes, la mayoría por supuesto, pidió una mesa dulce de niño. Sí, una mesa dulce de niño. Ganó esa petición en mi página de Facebook, mensajería privada y YouTube, ganó la mesa dulce de niño, además impresionante cómo me pidieron una mesa dulce de niño, muchísimo, casi el 80% de las personas pidieron eso, así que será una mesa dulce de niño en los próximos vídeos. Será una mesa dulce de bebé, pero que este mensaje o este icono de la mesa dulce se puede transpolar desde una comunión, a un cumpleaños, porque lo único que hay que hacer es cambiar el printable. Yo les voy a enseñar desde el principio cómo buscar los printables, cómo montarla y alguno que otro tutorial de lo que hacemos dentro de la mesa. Y sobre todo montarla. Hay mucho, mucho material en la web, que cestitas, cajitas, repostería, hay muchas, muchas maneras de hacer las mesas dulces. Para mí lo más difícil y lo que le da la magia a una mesa dulce es el montaje. Cómo colocas cada una de esas cositas en una mesa que es plana, que no tiene ningún tipo de encanto. Cómo organizarla de una manera que quede espectacular y que tenga una magia impresionante. Así que estos vídeos los escogí porque me gustó mucho el montaje de la mesa, la estructura y demás. Entonces, bueno, espero que les guste mucho. Esas tres cositas. Y ya no hablo más. Gracias, muchísimas gracias por estos 65.000 suscriptores en tan poquito tiempo, por estos 2.000 en Facebook. Y bueno, gracias a ustedes, a sus comentarios tan bonitos, pues voy a hacer un sorteo que será mundial. Solo tienes que compartir uno de mis vídeos o mi página de Facebook o de Instagram. Se los dejo abajo el enlace de mi página de Facebook, de mi página de Instagram. Y bueno, este es el YouTube. Suscribirse a mi canal. Eso sí, tienen que estar suscritas a mi canal de YouTube. Y de todas formas, compartiré en mi Facebook todas las indicaciones para participar y dejar un mensajito abajo en el Facebook o aquí que ya estén participando y que han compartido algunas de mis redes sociales. Que se han suscrito a mi canal y nada, esperen lo que vídeos de la mesa dulce de niña. Y la verdad es que muchísimas gracias. Ya sé que lo he dicho mil veces, pero de verdad que muchas, muchas gracias. Adiós.